¿Le gustó? ¿Le gustó los modelos? ¿Las modelos o las premios? De todo, ¿no? Vamos a romper el hielo. Pero como habíamos prometido, tenemos más catálogos para poder compartir con todos ustedes y por supuesto también para que puedan tenerlos. Vamos a obsequiarles en este momento los catálogos gracias al Congreso Mundial sobre Cameridos. Oro, lo tenemos más acá. A ver. Bien, a ver. ¿Usted regale a la gente de su sector? Yo voy a regalar a la gente de mi sector. ¿Está bien? No, está bien, está bien. A ver, levante los brazos hacia arriba. Los dos brazos hacia arriba. Y los dos brazos hacia arriba. Solamente este sector. Solamente este sector. ¿Por los sectores de los votos? Esperamos. Bien. ¿Y voy? ¡Wow! Si me voy, y voy. Casi me voy. A ver, ¿por allá? ¿Por este lado? ¿Por este lado? ¿Alguien está cumpliendo años hoy? ¿Alguien está cumpliendo años? ¿Algún cumpleañero tal vez? ¿Algún cumpleañero? ¿Qué bien? Un carnet. Un carnet. Y yo les voy a regalar esta revista, este catálogo. A ver, carnet de identidad. Ahora. Nada. Y cuando estén buscando a su cumpleañero, yo voy a regalar acá. Ya. Alguien que esté de expositor. ¿Quién está de expositor hoy? ¿Sabes cuál son? Sí. Venga por acá entonces. Yo la voy a obsequiar. ¿Cuál es? Muy bien. ¿Preguntas de dónde es? ¿De dónde es? ¿Uno, Perú? ¡Ah, de Perú! ¡Un aplauso! ¡El Perú, el Perú! ¡Bien! ¡Saludos! Bienvenidos a Bolivia, bienvenidos a Ururo, a toda la gente que viene del Perú, que viene de los diferentes departamentos, de las diferentes provincias, municipios. Bienvenidos a cada uno de ustedes. ¡A la gente que viene del Perú!